Muy buenos días amigos y amigas del canal del Huerto del Cura. Estamos aquí hoy en Llano de Brujas con nuestro amigo José, que hemos venido a ver el huerto y a intentar arreglar de los árboles. Os voy a enseñar lo que suele pasar cuando se compran árboles en los viveros. Lo primero, los engaños o errores, entre comillas, que te pueden hacer y luego la altura de las cruces de los árboles, que ahora ya no los podemos rebajar, lógicamente, porque están adultos, pero vamos a intentar. Como veis aquí tenemos un neztarino, que la cruz está prácticamente a la altura de mi pecho. Este árbol ya lo único que podemos hacer es ir arreglándolo aquí conforme está, porque verdaderamente no merece la pena destrozarlo bajándolo abajo, porque no sabemos si movería, seguro que movería, pero no nos merece la pena de destrozarlo. Albaricoquero, aquí tenemos un albaricoquero búlida, que fijaros también la cruz, altísima, fijaros qué tirada de savia tiene aquí. Lo único que tiene la cruz medio decente es este Peral Caster que tenemos aquí, que lo compró como sanjuanero, pero le metieron un gol, ¿verdad, José? Un gol. Por la escuadra. Por la escuadra. Y bueno, aquí tenemos un cerezo, que el problema que tiene el cerezo aquí en la región de Murcia, ya lo sabemos todos, y es que no tiene horas frío, entonces lo que vamos a hacer va a ser injertárselo de una variedad, que necesita muy poca hora de frío, y vamos a ver si tenemos buena mano y agarra, porque al final el cerezo en sí, si no agarra el injerto, de todas formas está visto para sentencia, lo quitaríamos seguro. Porque nosotros nos vamos a hacer cargo de su huerto, vamos a llevárselo poco a poco, y bueno, aquí tenemos también un melocotonero maruja, que fijaros qué altura. Es tremendo. Además no tiene cruces de finía, entonces... Se partió por aquí. Está, se partió, dice que se partió por ahí. Bueno, la cuestión que tenemos aquí que reorganizar todo. Aquí tenemos un ciruelo Claudia, este sí vamos a intentar de bajarle las cruces, vamos a ver si podemos conseguir que la cruz se quede a su altura. No, que este caso, que este caso, y esta venía así de arte, y cogí yo el año pasado... Y lo agotaste. ¿Y has visto cómo ha ido de bien? Exactamente, pero claro, ahora tienes que... Claro, ahora tenemos que arreglarlo. Y bueno, tenemos por aquí un ciruelo mallero, esto es un icono de aquí, de la región de Murcia, las ciruelas tipo cereza, que están muy, pero que muy buenas. El año pasado ha hecho mucho. Claro, es que estos ciruelos trabajan mucho, José. Y bueno, aquí tenemos otro trocillo de huerto, tiene naranjos que tienen más años que yo, lógicamente. Tienen por los 50 y tal, ¿no? Tienen las naranjas todavía colgadas, pero cuando termine José de cosecharlo, le vamos a dar una buena poda para dejarlo en condiciones tanto ese como aquel. como el manzano que vemos ahí al fondo. ¿A qué manzano creo que es borde? Y ese es el que quiero que tú me lo... Pues tenemos aquí un manzano que dice que es borde. Lo que vamos a hacer va a ser injertarlo de dos o tres variedades. Además, tenemos perfectamente preparada la planta, porque tenemos plantas de sobra. Entonces le vamos a injertar este manzano y se lo vamos a hacer de tres variedades. Vamos a quitar el chupón que sale de abajo del suelo, le vamos a quitar esos dos chupones y la semana que viene vendremos a injertarle el manzano este y a dejárselo en condiciones. Pues bueno, nos vamos a poner mano a la obra con estos árboles que habéis visto aquí. Aquí también hay un ciruelo que creo que es de estos gordos. Sí. O de burro o algo así que no se diga. Aquí tenemos otro ciruelo que José lo ha machacado. Aquí quitándole chupones. Nos lo ha dejado. Fijaros, todos los chupones que... Y aquí tenemos un peral también. Este es un sanjuanero auténtico. Sanjuanero auténtico tenemos aquí. Este lo plantó mi padre, pero él llegaba, plantaba y... Lo que pasa es que este sanjuanero se nota, se nota sin lugar a dudas, que no está injerto sobre pie de membrillo. Creo que es un sanjuanero en pie franco y por eso ha crecido tan poquico. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a darle ahí unos tijeretazos y lo vamos a intentar arreglar. Y aquí en la orilla esta también tenemos una parra. Sí. Y bueno... Esa no tiene... No tiene pepita. Una parra sin semillas, pues vamos a arreglársela también. Y al final... Y allá hay otro caño. Al final, como nosotros vamos a ser los que vamos a tener que gestionar esto, pues vamos a hacerlo a nuestro gusto y si no nos gusta, que nos despida. Así que... José, ¿nos ponemos mano a la obra? Tú digas, yo soy el jefe. Pues vamos para allá. Bien, el jefe. Bueno, os digo lo que hemos hecho en los árboles de José. Aquí tenemos el ciruelo mallero. Lo que hemos hecho ha sido desmontarle algunas ramas para darle luz, para darle apertura, que estaba muy espeso. Aquí tenemos este árbol que era el ciruelo claudia. Como él lo acotó, al final hemos conseguido formarle los tres brazos aquí. Lo hemos acotado. Que yo siempre os digo, dejamos las ramas libres, pero siempre hay excepciones. ¿Por qué lo acotamos? Ya lo sabéis los que habéis estado aquí en el curso de boda. Acotamos siempre un árbol para que mueva con la mayor fuerza posible. ¿De acuerdo? Cuando necesitamos que un árbol vuelva a mover fuerte, lo que hacemos es acotarlo lo más bajo posible dentro de unos parámetros que estén bien para no asfixiarlo. Y fijaros cómo hemos dejado, hemos conseguido bajar la altura de este nestarino 35 centímetros. Desde aquí hasta aquí. Le vamos a formar las cruces en estas tres patas que hemos dejado aquí preparadas, incluyendo esta que la vamos a eliminar, pero eso lo haremos el año que viene. El año que viene nosotros cortaremos por aquí y convertiremos en los ejes principales esta rama, esta y este chupón que nos ha venido de maravilla. Aquí si veis que hemos dejado a guía libre. ¿Para qué? Para que se pare y se corren en los árboles y no le demos la capacidad de desarrollar más chupones arriba con el consiguiente decremento de las ramas que tenemos debajo, porque toda la fuerza se iría arriba a la vertical. Entonces ahora cuando se pare, este verano vendremos nosotros por aquí en julio, José nos invitará una cerveza y si son pequeñas dos dice, y entonces lo que haremos será quitar los chupones que veamos que sobran y quitaremos esta rama. Y diréis, ¿en pleno verano? Sí, en pleno verano. La vamos a quitar en pleno verano para darle la capacidad a todos los estadios mixtos que eche de que desarrollen el mayor calibre posible. ¿De acuerdo? No es ninguna locura sacar cabezas y patas grandes en verano, a pesar de que os digan lo contrario. A las pruebas me remito con los árboles que hicimos este verano de Boda en Verde, que ya lo visteis mucho en los vídeos, cómo están este año. Van a tener un cosechón tremendo. Bien, el búlida, no podemos bajarle las cruces porque no tiene opción de tallo por debajo, pero sí que ya lo hemos dejado formado a sus tres patas, ¿vale? Le hemos dejado aquí una por si acaso, pero esa pata es para sacarla, tenemos tres patas. Una, dos y tres. Bien, pasamos al perar del engaño, que es el castel que se vendió por San Juanero. Le hemos dejado esta pata aquí porque va a echar peras, se la hemos dejado de trabajo, pero nuestra idea es sacarla por aquí para formar la pata aquí, para abrirlo, el vaso, porque está muy cerrado. Entonces, en previsión de que se pueda romper o que pueda pasar cualquier cosa, como está formado sobre dos ejes nada más, nosotros lo vamos a multiplicar por dos. Entonces vamos a hacer un árbol con cuatro patas, un poco elevadas, pero no tenemos otra opción. Entonces sacaremos la del centro luego, ¿vale? Y dejaremos aquí estas dos, una y dos, y esta la sacaremos por aquí, en este caso. ¿Veis? Bueno, pues ese es el arreglo que hemos podido dar a los árboles. No es que estuviesen malísimos, malísimos, pero estaban medio regular. El cerezo lo vamos a dejar sin tocar para injertarlo esta semana que viene, si la vida nos deja. Y bueno, también tenemos que injertar el manzano que tenemos allá al fondo. ¿Vamos para allá, José? Bueno, pues hemos llegado aquí donde tiene las barras y vamos a ver qué le podemos hacer a esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar, por supuesto, el nudo que tiene abajo. Le vamos a matar por aquí. Y ahora, bueno, como la queremos formar arriba, José ha ido dando por aquí bocados como un lobo. Esta la vamos a dejar aquí, le vamos a dejar a esta broca, esta se la vamos a eliminar. Y esta la vamos a dejar también aquí a dos brocaicas, ¿eh? La vamos a dejar aquí para poder sacar luego unos salmientos. Ay, perdón. Estoy, no estoy poniendo... La vamos a dejar aquí, estas dos brocas, para sacar luego un salmiento hacia arriba. Entonces, ya veis que tenemos aquí un ubero, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, ahí tenemos otro. Está cargado ubero. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser eliminar los uberos que nos sobran y dejar las brocadas que queremos que después sean uberos de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Acabamos de podar la parra. Lógicamente es una parra que está aquí, podría haber una valla. No es una parra modelo, pero sí que es una parra que va a trabajar. Entonces, muchas veces, en las explicaciones que damos, a lo mejor no somos muy concisos, pero hoy lo vamos a hacer sin prisa. Estamos aquí acompañados de José, estamos en buena compañía, hace buena temperatura. Estamos en pleno centro de la huerta de Murcia, aquí en Llano de Brujas. Tenemos un ubero, dos y tres. Aquí hemos dejado una brocada o un pulgar, como se suele decir en algunos sitios. Aquí hemos dejado otra y aquí hemos dejado otra. ¿Por qué dejamos brocada si tenemos uberos? Porque si el año que viene este ubero lo tenemos que sacar, aquí ya tenemos una brocada donde nos podemos remeter hacia atrás. La muerte de la parra es dejarla que se vaya adelante. Incluso nos podríamos remeter aquí y quitar todo esto, toda la parte vieja. Cuando decimos uberos, no es que aquí vaya a echar la uva. No, vamos a ver. Aquí en estas ramas que hemos dejado, que llamamos uberos, aquí en la zona de Murcia, yo creo que por ahí también lo llaman uberos, lo que vamos a hacer es que hemos dejado ocho yemas. En alguna apirena se pueden dejar hasta quince yemas según qué variedad hay, porque hay algunas variedades que las primeras yemas no tienen la capacidad de desarrollar. Entonces hay que ser precavido y dejar diez, doce, quince yemas para que aseguremos la cosecha de uva. Sin embargo, hay variedades de apirenas que trabajan a partir de la primera yema, entonces se dejan cuatro o cinco, ¿vale? Según variedades. Esta, como no sabemos qué variedad es, no hemos cubierto en salud y lo hemos dejado ocho. Entonces, en cada yema nos va a brotar un tallo que es el que va a alojar la uva. No es que la uva vaya a salir aquí, no, no equivocaron, ¿eh? Para la gente, hay mucha gente que lo sabe, pero cuando hacemos un vídeo siempre lo hacemos pensando en los que saben, en los que saben poco, en los que saben mucho y en los que no saben nada. Las uvas no salen aquí. De aquí van a salir los tallos donde se van a alojar la uva de este próximo verano. Entonces, hemos dejado uno, dos, tres en este vertical y cuatro aquí sometidos a dos pulgares o a dos brocas, como queréis decirle. Y aquí hemos dejado otra pequeña brocada por si este vertical se nos va muy arriba o se nos pierde, que siempre tengamos la opción de renovación. Bueno, en la parra hay que ser precavidos y siempre hay que dejar una renovación atrás por detrás de los uveros, porque si no, corremos el riesgo de que se nos vaya la parra adelante y no poder recuperarla, ¿de acuerdo? Espero que la explicación hoy la hemos hecho muy tranquilos y eso deciros que que se llame uvero no quiere decir que las uvas vayan a salir aquí, en esta vara, en absoluto aquí van a salir los tallos que van a alojar las uvas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser podarle este granado, que más que un granado parece una zarza, un mollar de elche, ya le hemos quitado algunas ramas y dice José, este no está grabando, digo, coño, es verdad. Vamos a despejarlo un poquillo, vamos a darle un poco de forma dentro de lo que nos permite ahora mismo la estructura que tiene, para que el granado produzca bastante, para que José lo pueda coger, que sea bastante accesible y que tenga luz, porque esto es un entramos de ramas y de palos, que José está ahí enfrente de mí y no conseguimos verlo. Y él menos a mí, porque él tiene problemas de vista y él es un cachondo mental, nada más que dice, no puedo verte, digo, claro, claro, ya lo sé. Pues nada, vamos a seguir, aquí tenemos también dos mandarines, que son muy tempranos, supongo que serán o clemenpon o rogrande, y se los vamos a injertar, porque aquí tenemos en Murcia el problema de la mosca, y para no tener que estar tratando, lo que vamos a hacer va a ser injertarlo de clemenule y de hernandina, uno de cada. Eso lo haremos ahí a primeros de abril, que volveremos a visitarlo y ya podremos los cítricos y dejaremos los dos mandarines de estos injertos, para que pueda disfrutar de mandarines. Y este que tenemos aquí, estos tres limoneros, vamos a dejar un limonero con una rama para, como dices, para poder hacerse un arroz, y el resto lo vamos a injertar de mandarina también. Y le vamos a injertar aquí una rama de nabel chocolate, que luego os diré por qué le dicen nabel chocolate. No me voy a esperar a después, os voy a decir por qué le dicen nabel chocolate y yo verdaderamente tampoco lo sabía y lo descubrí hace unos días. Nabel chocolate, José, ponte aquí a mi lado, que eres el protagonista de la serie. No te vayas, quédate aquí conmigo. La nabel chocolate no es que la pulpa sepa chocolate, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que es súper dulce y la corteza de la naranja huele a chocolate. Es impresionante. Entonces le vamos a injertar, es un color, no llega a ser naranja, se queda así con un marrón oscuro y yo aseguro que huele a chocolate, porque la que tengo es allí y le vamos a injertar a José una aquí. ¿Qué te parece? ¿Y eso de qué, de dónde proviene esa variedad? Bueno, pues son mutaciones que hacen, sí, son hibridaciones que hacen los productores de cítrico y la verdad que a mí me ha llamado muchísimo la atención. También tenemos, como sabéis, un limón que la corteza de fuera es de color naranja y quizás le injertemos uno, eso por el gusto de tenerlo nada más, una rama por aquí, es un capricho. Al igual que el limón dulce. Bueno, pues vamos a darle caña aquí al granado este a ver si le sacamos punta. Bueno, pues hemos dejado el granado dentro de las posibilidades que nos ofrecía, lo mejor forma posible, lo hemos bajado de altura, porque al final aquí nosotros no queremos árboles altos para que José pueda acceder bien a ellos. Le hemos sacado una de las patas que tenía cruzada, que la podéis ver aquí, esta pata que hemos sacado aquí, no es que saliese vertical, es que cruzaba hacia esto, por encima. Entonces, nos queda por sacar este cogollo, pero lo sacaremos el año que viene, porque no queremos dejarlo sin granada este año, fijaros toda la daña que lo hemos quitado. Y bueno, pues nada, poquito a poco, creo que vamos a dejar el huerto. Cuando alguien pone la confianza en ti, tienes que dar de ti lo mejor, con los errores y equivocaciones que puedas cometer, pero siempre intentando hacerlo como si fuese para ti o mejor, y en eso estamos. Bueno, pues acabamos de terminar aquí, le hemos terminado de podar a José, fijaros cómo tiene la haba, tiene ya vidas por aquí, nos da envidia porque nosotros todavía no tenemos este año la haba, nosotros... He comido ya varias veces. Nosotros la haba este año no nos han funcionado nada, hemos tenido ahí un descacharre de tiempo, aquí estamos planificando los árboles que vamos a sembrar, vamos a incrementar un poco de árboles por aquí, en esta línea, le vamos a poner una línea de espaldera pegada ya a los naranjos que vamos a injertar. Si os dais cuenta, José todavía tiene tomate. Lo bueno de la huerta de Murcia es que aquí, como no llena, fijaros, los cherry, cómo están todavía por aquí, y el tomate de pera todavía los tiene aquí dando huerta. Y están súper buenos. Aquí están salvajes que parecen una parra. Fijaros qué salvajes que están, y los tiene lleno, está hecho un agricultor, y eso que dice que no ve. Y no veo. También si viese, madre mía. Bueno, pues aquí hemos dejado, ya os decía, todos los árboles arreglados, vamos a intentar echarle una mano para que llegue a buen puerto todo lo que tiene. Aquí tiene un pequeño invernadero. José, antes de tener su problema de vista, era una persona hiperactiva. Todo esto se lo ha hecho a él. Fijaros qué bonito. Aquí tiene su banco de pruebas, donde hace su semillero y sus cositas. Al final, una maravilla. Bueno, desde aquí, desde el corazón de la huerta de Murcia, más corazón que este no hay otro, estamos en el centro-centro de la huerta de Murcia, entre Cabezo de Torre, entre Churra, entre Santiago el Mayor, bueno, aquí estamos metidos en llano de brujas. Estas son las cosas que te causan una satisfacción especial, poder ayudar a las personas en directo. Me llevo de aquí varios regalos de José, entre ellos dos Zetas. Una de ellas, dice que no sabe ni los años que tiene, se la regalaron a su padre. Y otra nueva sin estrenar, y bueno, la llevamos ahí. Más una dama Juana. O sea, aquí cada vez que venimos a algún sitio, nos vamos con el coche como si fuésemos recogiendo. Vamos cargados siempre. Pues nada, aquí os dejamos este vídeo de cómo hemos arreglado el huerto de José. Y aquí, con él, nos despedimos. Estamos hablando ya más de un año, ¿verdad, José? Sí, 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 por supuesto. Y esta es la primera vez que nos vemos. Y encantado. Verdaderamente ha sido un placer. Ya le he dicho que esto me lo tiene que llevar a él, porque yo por mi discapacidad no puedo hacer más. Esto es como si fuera su casa. Nada, pues viviremos a caballo entre la olla del campo y aquí el llano de brujas. Para ver si es verdad. Hasta luego, amigos. Adiós.